de recomendaciones importantes para nuestra comunidad hispana en Houston. Muchas gracias. Continuamos. Un saludo nuevamente para nuestros televidentes. Bueno, durante este sábado en la tarde, miren cómo han estado las condiciones sobre nuestro estado. Ha sido un sábado frío y cielo mayormente nublado en Dallas. Sobre la zona de Austin, 52 grados se reportó solamente la máxima. Aquí en Houston, 65 grados. Pero miren cuánto han descendido las temperaturas en las últimas 24 horas sobre el norte y el centro de nuestro estado. Variación de temperaturas de 30 grados sobre la zona de Austin, 25 en San Antonio. ¿A qué se debe el descenso en las temperaturas en gran parte de nuestro estado? Bueno, a este frente, ese frente frío que pasó durante la pasada madrugada, descendió las temperaturas sobre nuestra región, pero se ha quedado estacionario. Ese frente va a regresar hacia el norte como un frente cálido y por tanto las lluvias se van a mantener sobre nuestra área a medida que avance ese frente. Entre la madrugada de este sábado y las primeras horas del domingo, vamos a tener un frente frío pasando sobre nuestra región. Ese frente frío va a mantener todavía esa humedad sobre nuestra área. Delante del frente, una ligera lluvia durante esta próxima madrugada aquí en Houston. Después que pase el frente, condiciones secas para el domingo en la tarde, pero entonces va a haber un cambio en la dirección del viento. El viento mañana estará soplando del noroeste un poco fuerte sobre nuestra región, llegando a las rafas hasta las 32 millas por hora. Así que resumiendo, esta próxima madrugada tendremos cielos mayormente nublados, un 30% de probabilidad de lluvias a medida que se acerque ese frente frío, pero también podemos tener niebla sobre nuestra región durante esta noche y las primeras horas del domingo. Esta niebla va a reducir la visibilidad sobre nuestra área a menos de media milla durante las primeras horas del domingo. También se espera que esa densa niebla estará con nosotros entre las 8 y las 9 de la mañana del domingo, pero ya a partir de las 10 de la mañana las condiciones van a ir mejorando sobre nuestra región. Cielos parcialmente soleados el domingo en la tarde y la temperatura máxima mañana se espera sobre los 75 grados aquí en Houston. El lunes comenzaremos la semana laboral con probabilidades de lluvias y tormentas la próxima semana laboral sobre nuestra área y las temperaturas máximas se quedarán entre los 57 y los 63 grados. Como siempre, un placer informarles sobre las condiciones del tiempo y recuerden que tenemos una cita esta noche en nuestro noticiero. Al volver de la pausa hablamos con representantes de una organización que ofrece programas...